¿Qué es la discapacidad? Esto es hacia el marco de la colonia de invierno del municipio. Toda la parte de discapacidad tenemos entre el polideportivo y la colonia nuestra también. Así que por eso terminamos de hacer un trabajo de inclusión para que los chicos vean y sientan lo que se pone en el lugar del otro. Tenemos un promedio de 100, 120, 150 chicos del área convencional. Y el área de discapacidad sé que también tiene más o menos ese número. Reorganizamos hoy una actividad de inclusión entre la colonia de discapacidad y la colonia de convencionales con la idea de realmente llevar a cabo la política inclusiva a la cual está puesta en el municipio. Y donde se resalta que los chicos no tienen ningún problema en integrarse con las personas con discapacidad. Muy linda, muy buena, me pareció muy divertida que hagan así en la colonia, con amigos. Me gusta, toda la compañía me gusta, así que me estoy vistiendo mucho. Todo el equipo, los profesores, Andy, todo, me gusta. La idea fue incluir dentro del programa el taller de yoga con la profe que está a cargo del turno mañana y turno tarde con adultos para que los chicos experimenten, investiguen, a ver si les da curiosidad, si les interesa. Fomenta un poquito el tema de la toma de conocimiento del equilibrio del cuerpo, de la respiración y quizás ellos lo pasan por alto, así que quisimos incluirlo a ver qué efecto causan ellos. Estamos muy, muy contentos con el resultado. Tenemos 350 inscripciones para los 15 días. Tenemos natación para bebés y a partir de actividades de campo y de pileta para presco, niños, infantiles, adultos y adultos mayores. Me gustó, nos estirábamos y hacíamos todas esas cosas. Me encantó, es la primera vez que hago yoga. Cuando tenía cinco años también venía, pero me encantó yoga. Es relajante y es bueno. Me relajo el cuerpo y ahora estoy cómoda.